El secuestro de Melisa Trillos Gómez ha conmovido a todos los estamentos del municipio y la comunidad se une a los mensajes de solidaridad a la familia de la joven abogada y a su vez pide a los captores se les respete la vida. El rechazo total por parte de la asamblea del departamento al secuestro en todo el país, específicamente en la ciudad de Ocaña que hemos venido sufriendo este flagelo últimamente. Con Mocho Cabrales fueron más de seis meses, ahora no podemos permitir que lo de Melisa Trillos se vuelva otro trofeo para este proceso. A las autoridades le estamos pidiendo todo el respaldo, todo el acompañamiento y todo el aparato del Estado para lograr que Melisa Trillos vuelva a estar de donde nunca debió salir, que es del seno de su hogar. A los captores le respeten la vida y por favor la liberen pronto. No estamos de acuerdo con este tipo de flagelos en nuestra ciudad y rechazamos rotundamente este tipo de acciones que no están llevando a que la gente crea en estos procesos. En nombre de la asociación de rectores y directores oficiales de toda la zona de Occidente, nos unimos a este saludo de solidaridad, de unión con la familia amiga nuestra, la familia Trillos y que realmente le respeten la vida a Melisa y que ojalá la liberen a la mayor brevedad, que llegue a su casa sana y salva. Es el saludo de todos los profesores y rectores, especialmente de la zona de Occidente. Seis días después del secuestro del abogado Ocañera de 25 años, su familia ruega para que los captores se comuniquen y entreguen señales de vida de su ser querido.